Y en la Fuerza Anticrimen están aprendidos cuatro integrantes de una banda de atracadores que estarían implicados en otros hechos de error. La captura de la banda de atracadores se dio este miércoles en la ciudad del Alto, en el sector Acribol. Tres sujetos fueron interceptados por agentes encubiertos. Estos fueron trasladados a la Fuerza Anticrimen para ser interrogados. En el momento de la actividad que ha efectuado el DASI, casi hemos sufrido la baja de nuestro talento humano, pues estos individuos se encontraban munidos de armamento. De armamento, debo decir, efectivamente en la primera instancia con armas cortas, pero en este momento ya tenemos armas largas, armas de guerra, que eran utilizadas por esta organización, por la Comisión Delictiva. Estaban a punto de atracar a una estación de servicio, ¿no? Efectivamente, lo que pretendían ellos a partir del robo que se tenía que realizar a aquella instalación era conseguir presupuesto para iniciar unas acciones más importantes. La información que ha sido procesada a través del DASI asuma la posible existencia de un robo que se tenía que efectuar contra Soboce. Los sospechosos tendrían relación con un atraco armado en la avenida 9 de abril en julio de este año, donde una pareja fue despojada de 80 mil dólares. Se produce este hecho violento en la calle 9 de abril, que como sabemos, une a la ciudad de Alto con la hollada. Allí, a partir de un hecho violento, se han sacado estos bienes. Hoy día tenemos desarticulada esta organización criminal. Horas después del operativo, dos mujeres también fueron ingresadas a la División de Análisis Criminal e Inteligencia. Estas prestaron sus declaraciones. Una de ellas fue puesta en libertad. El caso continúa en investigación.